hola amigos bienvenido a mi canal soy francis bueno estoy haciendo aquí una trampa para ratas la puerta vaya aquí la puerta vaya aquí ahora aquí va el carril este, bueno el carril, la guía tengo que hacer aquí una muesca para que entre esto aquí porque es lo que pillo, con lo que pillo es lo que hago las cosas ahí se hace tiempo pero de totalmente de alambre me va a dar punto para hacerla así, este es el carril, la guía y aquí otra ahora esto va aquí arriba, quería levantar a esta altura y el gatillo va a ir aquí, casi al final del toro, para que la rata entre aquí y tenga espacio para que no le de la vuelta y le de tiempo cae, porque esto cae por su peso, esto quiera no pesa y le lijaré, le pasaré la radia por aquí para dejarlo más finito, para que no se muestre estos plásticos la guía está aquí muy buena y lijándolo, dejándolo bien lo vuelto, que no corte, para que no se agarre, lo dejaré liso y ya por supuesto por su propio peso, cae para abajo le pondré a lo mejor un par de gomillitas o algo aquí y ya veré no la he querido hacer de alambre, como dice eso, otra de alambre, que por ahí la vende también más que todo por entretenerme, aquí le pondré un trocito de alambre o otra portecita de esta para poder levantar y ponerle la carnaza ahí bueno, pues esto es todo, espero que que me salga bien ya cuando la tenga terminada pues os la enseño también tengo esta chapa que con los bordes estos los pongo derecho esto de aquí le recorto después por aquí y hago, me sirve esto de guía pero se me ha ocurrido hacer la primera así después la haré con esta lo que es la entrada y esta me va a valer también para ratones ratas y ratones y esta igual lo que hace el aburrimiento bueno, esto es todo, chao, hasta luego